El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, le pidió a la justicia que castigue al ruralista que valió a los inspectores de la FIT. El hecho que se investiga ocurrió durante la madrugada del sábado 30 de marzo, cuando los empleados de la agencia se dirigían a la ciudad entrerriana de Colón. Los disparos fueron efectuados desde una camioneta que persiguió el vehículo oficial y luego se dio a la fuga. A partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la policía local allanó la casa del sospechoso y encontró cuatro armas, además de rastros de pólvora en el vehículo. El fiscal de turno, Juan Sebastián Blanc, dejó en libertad al presunto agresor y ahora la causa está caratulada como abuso de arma de fuego. Pero la pregunta es, ¿quién es esta persona? ¿Quién es el agresor? Bueno, allí vemos en principio la placa del automóvil, él se llama Sebastián Eduardo Fagundes, es productor agropecuario, tiene 39 años, es propietario de la Toyota Hilux, que fue, como les decíamos, identificada como el sitio donde se encontraron los cartuchos y también la pólvora.